Parece que esto que hoy están haciendo, y aquellos vecinos, aquel jubilado, aquel joven, aquel empresario, que a veces puede más que un jubilado, que se acerque, que entre todos podemos lograr cosas y le vamos a demostrar al mundo que se puede, cuando no hay un interés, un fin, que es qué rédito saca. No, no, ¿sabe cuál va a ser el rédito? Que podamos tener, en este caso puntual, mejor equipado nuestro hospital, que aquel vecino de Belvilo, la región, porque el hospital regional abarca a una gran zona, que podamos tener los elementos, porque ¿saben qué? Yo tengo hijos, y la verdad que quiero darle una mejor calidad de vida a ellos, y así nos debe pasar a cada uno. Y a lo mejor esto, que no estaba previsto, yo no lo vi. Vi epidemias, vi fenómenos parecidos, pero no esto. Entonces, esto creo que nos tiene que caer la ficha, es decir, ¿qué podemos hacer? Pero la solidaridad, yo creo que es la herramienta que más necesitamos de cada uno de los argentinos, de los cordobeses, o los vecinos del Departamento de Unión. Yo creo que si ustedes, con el aporte que hagan, no importa, no importa, porque cada uno va a poder aportar lo que tiene a su alcance. Sin duda nos vamos a comprometer, pero despejado de la política, despejado del legislador Iturria, sino Dardo Iturria, un ser, un vecino de este departamento, un padre de familia. Yo tengo a mi madre, tiene 83 años, y ¿sabes qué? Me tenía de cómo cuidarme para no contagiarla, y qué le podría pasar si se contagió, todas esas cosas. Y entonces uno entiende que voy a decir, che, este es el trabajo, esta es la manera que estoy convencido que podamos sacar esta Argentina adelante, con actores como los que hoy forman parte, que tuvieron esa brillante idea de trabajar por los demás.